Seguimos en You, no te pierdas nada, cuando ahora nadie lleva mascarilla pero tú practicas la distancia social porque tienes muchos más colegas con halitosis de lo que recordabas, de Vodafone You en Europa FM y es el momento de recibir a uno de los artistas del momento, lo está petando, es extremadamente joven y ya tiene una carrera dilatada, da muchísima rabia, por supuesto, Antonio José ¿Qué tal? Bienvenido al parquecito Muchas gracias Madre mía, es que lees la documentación, tío Un placer de estar por primera vez aquí, eh ¿No habías venido? No me había venido todavía No habías venido, y estás ahí presentando gira nueva que empieza ya mismo, el 6 de mayo Ya mismo, empezamos el 6 de mayo en Almería, el 14 estaremos en Sevilla y bueno, pues ahí en mi página web podéis encontrar Y no te sabes más, ¿no? No me sé más Tenemos por ahí Barcelona, Elche, Jerez, Alcalá, La Real, Pineda del Mar O sea, hay un montón de fechas, miradlo en sus redes porque la verdad es que se viene en girita ¿Te gusta salir de gira? Me encanta, yo creo que es donde más disfruto Haciendo gira y en el proceso de ejecución del disco Los dos momentitos especiales, ¿no? Los dos momentitos más bonitos Pero ¿no hay algún momento en la gira en que dices yo ya dos ditas en casa me los pasaba? De esos hay, por supuesto, pero sana con gusto no pica Ya Luego te subes al escenario y se te quitan todas las penas Eres de los que después del bolo dices, venga, una birrita Depende, pero soy, ¿eh? Soy de los que una birrita no, pero un vinito sí Me gusta un vinito Un vinito me encanta Como buen cordobés Hombre, por favor Oye, y también tienes colaboraciones con artistas latinoamericanos como Luis Foxy, Karol G, gente muy tocha O sea, en la gira no hemos visto plazas en Latinoamérica Pero ¿tenemos por ahí algo pensado? Sí, tenemos pensado, si Dios quiere, para el 2023 Hacer una gira por allí Irnos por toda la parte del cono sur A ver si Dios quiere y nos deja Y a ver si podemos hacer un lunario en México Que sería increíble ¡Qué guay! Me apunto Claro Nos vamos Estamos dentro de esa gira, hombre Maravilla ¿Qué tal te llevas con el público latino? ¿Notas muchas diferencias con el público, digamos, ibérico? Bueno, son bastante parecidos La verdad, no hay mucha diferencia Lo único que sí, son un poquito más calientes Y ven la música con más intención Son mucho más calientes En general Aquí en España, según la zona, es verdad que tendemos un poquito a la sequedad Que luego somos muy majos y tal Y que nos gusta mucho la farra, pero desde un sitio seco Sí, es como que va con el ADN, ¿no? Latino Total, total Tienen un punto ahí que se están moviendo sin darse cuenta Y hay más curvas, ¿no? Nosotros tenemos más Más ángulo recto Oye, y podemos decir que esta gira es la primera post-pandemia, ¿no? La primera post-pandemia Y además Y la más especial, diría ¿Ah, sí? La más especial porque Porque este disco significa mucho para mí En muchos aspectos Sobre todo en el personal Entonces, volver a los escenarios Con un disco que me ha llevado a otros mundos totalmente diferentes a los que conocí allá ¿Tomaste ayahuasca o algo así? ¿El qué? ¿Tomabas ayahuasca o alguna seta? No, 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 estaba bien Entonces, ¿por qué es tan personal? Cuéntanos Bueno, es personal porque Después de dos años Tan jodidos Ya Me sumergí, como yo digo, en este proyecto No tan seguro de que lo que iba a escribir Fuese cosas bonitas Cosas positivas A través de un Un bachecito Importante Y bueno, pues Fue el que me ayudó Y el que me dio las fuerzas Para sacar a este proyecto A la luz Y yo feliz Feliz de haberme desnudado en cada una de estas canciones Qué guay Por eso te digo que es muy importante para mí Qué bueno Oye, hemos visto que en el merchandising llevas mascarillas Claro, cuando le anuncio Cuando el gobierno dijo que ya no hacen falta ¿Ahora qué? Bueno, pues nada Nos quedaremos con ellas Tanga sexy Ya está Hay que cargar la goma del lado Y ya está Pues mira, no había pensado yo eso Cuidado, claro Siempre de la goma así Se las pones hacia el otro lado Un poquito más grandes Si no para los spas Para cuando se hagan la madroterapia Estas cosas Claro, exactamente Y también de bikini Para los bikinis triangulares Se ponen al revés Nada, mira De eso intentéis más vosotras Claro, te coses dos mascarillas Párenoslas Que te hacemos merchandising De eso intentéis más vosotras Perfecto Te sacamos adelante el merchandising Sin ningún problema, vamos Oye, te tienes gira por delante ¿Hay sorpresitas? Sí, buena verdad ¿El público se puede esperar sorpresitas? Vamos a sacar una canción para el verano Ey Se llama Rivas Que va a ser un palazo Ya mismo la sacaremos Creo que Exclusiva Claro, creo que no lo he dicho Nunca lo sé No sé si lo puedo decir Lo puedo decir, ¿no? Ponemos exclusiva siempre por si acaso Pero es que es una exclusiva de verdad Yo te aplaudamos Sacamos tema con Chema Y bueno Lo presentamos Creo que dentro de dos semanitas Bueno, esto es parte del Fenix Club Lo que estamos diciendo Y es verdad que por mil razones Todavía no lo hemos puesto Ya nos vale Ponme un poquito Oye, tú decías que había estado un momento oscuro y tal y esta canción tiene una alegría y una cosa Yo decía al principio del programa Te han ganas de comer más sano ¿Sabes? Hay una cosa como Me va a replantear mi vida Voy a hacer ejercicio Voy a hacerme un zumito Como que tiene una cosa así muy alegre Muy blanquita Esa era la idea De hecho La canción que está justamente en el centro del disco En la columna vertebral del disco Fue la última que entró en el álbum Porque creía que necesitaba una canción como esta El disco Y bueno, salió por mil razones Aplazamos O sea Sí, aplazamos un poquito el disco Y entró como a las dos semanas Y gracias a Dios que entró Menos mal Y gracias a Dios que entró Estamos muy contentos del resultado Me gusta mucho el momento buzón El momento buzón Sí ¿Has hecho alguna vez lo de que te llega la publi en el tuyo y dices Madre mía Y coges toda la publicidad y la metes en otro buzón del vecino En plan de No, no, no El clásico ¿No has hecho eso? Uy, mira Este catálogo de supermercado Es que no soy yo de ir mucho al buzón Ah, ¿no? No, no Yo soy más de los que les chorrea A lo mejor me lo tienen hasta que quitar a mí Las cosas Ya Pues nada, es nada Entras en casa y ahí lo tienes, ¿no? Sí, obvio En todos lados Igual no lo encuentras No lo sé Igual está en diferentes sitios Es un escape room Al buzón Bueno, supongo que, claro El propio concepto de Fénix tiene que ver con eso que decías ¿No? Del renacer de las cenizas Es verdad que muchos artistas que vienen hablan de que la música como que te sirve para salir de lugares tristes o oscuros Que de pronto lo compartes y te das cuenta de que no estás tan solo, que a mucha más gente le pasa ¿Te ha pasado un poco con este disco? Pues yo creo que no solo a mí, sino yo creo que a toda la humanidad en estos meses de confinamiento que hemos estado Yo creo que la música ha sido la que nos ha dado la fuerza, las ganas de, no sé, de seguir, de estar ahí Salías al balcón Sí, yo salía al balcón, salía a aplaudir, salía a escuchar música, me ponía, ponía un, sacaba los altavoces ¿De verdad? Te lo juro, porque teníamos allí al lado colegas Y obviamente hemos hecho trampa, hacíamos un poquito de trampa, porque él vivía arriba, yo viajo Ah, bueno, eso no es trampa, es convivencia, pero un duplex Yo sé que no podíamos salir, yo he sido de los que he salido, no a la calle, sino a tomar una cervecita con los vecinitos más allegados Y ahí nos montábamos nuestras aranas Oye, pues ni tan mal, pero con ukelele no, ¿no? No, no, con ukelele no, no sigo mucho de ukelele Muchísimas gracias Muchísimas gracias por esto Oye, hemos visto, claro ¿Tú sí o qué? Yo ni de coña Ah, no sé, no sé Bueno, ha llegado el momento, tengo un ukelele Siguiente pregunta Porque, claro, tienes muchísimos años de carrera Y de hecho, claro, nos hemos metido en la Wikipedia para buscar cosas, curiosidades, anécdotas Y la foto, tienes que hablar con Wikipedia Joder Porque a lo mejor la foto no está muy actualizada Pero madre mía O sea, esto es de Euro Junior, te estoy diciendo, claro Actualizada, no Para la gente de la radio, si lo veis, en este momento tiene cuatro meses y medio Antonio José Madre mía de mi vida Está en la placenta Yo tenía diez años Claro, acaba de salir, le han dado el primer baño y le han hecho una foto Entonces, claro, igual tienes que hablar con los de Wikipedia Porque es una foto, es verdad que es tuya Oye, que te hacemos una foto ahora mismo Por favor, pero eso se puede modificar, ¿no? Hombre, ahora mismo te lo hago yo ¿Uno mismo se puede modificar? Tú puedes llamar a Wikipedia y decir, mira, soy Antonio José No, hombre, yo no Sí, hombre, claro Tú puedes modificarlo desde ahí Pero yo creo que tienes que ser como una especie de moderador de Wikipedia para poder modificar Todos somos moderadores A ver, aquí tenéis que tener contacto ustedes Es la república Valeria te va a hacer la nueva foto para tu perfil de Wikipedia ¿Pero cómo me pongo? Ponte en la misma posición, ¿no? Que la gente flipe y diga yo ¿Con gorra o sin gorra? Yo creo que estás guapísimo con gorra Sí, la gorra te queda muy bien, la verdad Te queda fenomenal Ahí ¡Esa es! Claro que sí, ahora sí, Wikipedia Hagamos justicia Claro Bueno, de hecho es que las fotos de Euros Junior Y también de la época del programa de Juan y Medio Claro, que es verdad que ya hace mucho de eso Pero que es un programa que es alucinante Porque ha sacado talentos para adelante Pero vamos, habla mucho de Otei ¿Dónde está lo de Juan y Medio? Es verdad, que ha sacado, vamos No sé cuánta gente Habrá, Mateo ha salido de ahí María Carrasco, Los Gemeliers también María Parrado, tú O sea, un montón Claro, es que no Es una cantera brutal, ¿no? De hecho, después de Euros Junior y de Menuda Noche Estuviste también en La Voz La ganaste en el 2015 Claro, ya tienes bastantes realities ¿Hay alguno que te apetezca hacer ahora? ¿O tú ya has tenido bastante? Yo ya he tenido bastante ya ¿Sí? Sí Pero no te ves en uno de cocina, que te digo yo O en uno de irte a una isla Sí, un Love Island Claro El que lleva la Pedro A ver, mira Esto de la... Que no sea una trampa para mí mismo Pero esto de la isla No ha montado así, como está montado Pero uno así chulo, hecho de verdad De supervivencia De supervivencia de verdad Me mola, me encanta O sea, ¿te gusta esta cosa de este...? Porque me gusta mucho la naturaleza ¿En serio? Sobre todo el... Pues hay uno en el País Vasco Que comes hasta directamente Te metes ahí El Conquistador del Fin del Mundo Sí, bueno, alucinas No, me estáis vacilando No, no, no El Conquistador del Fin del Mundo son... No sé cuántos son... Van por equipos Pero creo que son 12 vascos ¿Ves? Pues esas cosas me molan Eso es muy fuerte Esas cosas me gustan Tiene un búfalo y se tiran a comerlo Tengo la mamá virtudera Y esas cosas me encantan Qué bueno O sea, que sueles irte a lo mejor Cuando tienes tiempo libre Así en plan un poco Modo supervivencia O sea, si ahora mismo aquí De repente se va la luz Y hay un apocalipsis zombie fuera Hemos elegido bien el invitado del día No, ahí va a ir salva a ustedes ¿Qué decepción? ¿Es que vas a chupar cámaras? Por lo menos soy honesto Yo con la oscuridad no puedo Tengo fobia Ah, te da miedo la oscuridad Te da miedo la oscuridad Oye, ¿tienes miopía? Pues no lo sé Es verdad que veo menos que Pepe Leche Es que creo que tiene que ver Que las personas miopes ven peor en la oscuridad Y eso les puede... Ah, no, 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 yo es que... Es verdad que de repente dices Ay, tengo miedo, no estoy bien No, es que eres miopía, mi vida Y claro, es de verdad Desde pequeño O sea, de que tengo uso de razón No puedo con la oscuridad Me lo llevo fatal Lo llevo fatal Y es algo que me... O sea, que he trabajado ¿Has trabajado? He trabajado eso ¿Y cómo trabajas? ¿Te meten en un cuarto oscuro y...? No, no, no Eso puede trabajar otras cosas, ¿vale? No, no, no Pero digo, ¿cómo se trabaja esa situación? Pues se trabaja y... Claro, vas a terapia y tal Te lo trabajas Y con meditación también lo he trabajado Anda Fuerte Y no hay manera No hay tu tía No hay manera Porque en muchas ocasiones Me ha pasado de que he estado de viaje Sí Fuera de España Me he quedado a oscuras Y ha sido un rollo de la hostia Ya, ya, ya O sea, yo lo cuento Conciertos no se acaban nunca Se acaban cuando amanece, ¿no? Porque no puedes apagar nunca la luz Yo lo cuento Sigue haciendo business hasta que sale el sol Yo lo cuento como tal Y parece una chorrada Pero yo realmente lo paso mal Pobre Amigos, mis amigos Cuando hemos quedado muchas veces De fiesta o lo que sea En la casa de alguno tal Han jugado con eso Que me han encerrado Me han dejado oscura Igual los otros amigos Yo llegué a cargarme la puerta De verdad Si está escuchando esta entrevista Uno de mis amigos Yo llegué a cargarme la puerta De su casa a patadas Digo Cabrón Sácame de aquí Que me da algo Que tú duermes con la luz encendida Tengo que dormir con claridad O sea, tengo que abrir un poquito La ventana Y que me entre un poco de claridad Yo eso de levantarme Que me estoy haciendo pis Y me tengo que levantar Y no ver nada Y tocando cosas Nada Me muero Mola Eres el primer cantante Que cuando llega a la escena Y dice Por favor Los mecheros ¿No? Nada más de empezar Entender todos los mecheros Oye, no quiero pasar A la siguiente bloque Sin hablar de La bandera de Andalucía ¿Lo tienes por ahí? Vale Una condecoración que te han dado Que es súper especial Sí, sí, sí Un premio de la Junta de Andalucía A la proyección internacional De la provincia de Córdoba Está bien que te reconozcan en tu tierra ¿No? Hombre, por favor Siempre mola que reconozcan tu trabajo Y sobre todo No sé Que te hagan sentirlo Que hay veces que Bueno, te lo reconocen Pero no No lo sientes como tal Y cuando lo sientes Pues mola mucho más Eres patrimonio Claro Eres patrimonio de Córdoba La bandera de Andalucía Que te dan una bandera Te dan dinero ¿Qué pasa ahí? Bueno, dinero Nada, ¿no? La gracia La gracia, hombre Por llevar la ciudad de Córdoba Y la provincia de Córdoba por ahí Pero el dinero no Está la cosa muy mala Nada, ni un salmoreito Nada, no te dan nada Pues no un salmoreito Mira, lo tuve que pagar yo Pero nos lo cogimos después De verdad Oye, pues pasa el ticket Me parece fatal Vamos, que si te da la bandera de Andalucía Que sepas que te sale a pagar Que es muy bonito Pero te sale a pagar Sí, sí Antonio José, no te muevas Que tenemos un juego preparado para ti Después de esta canción Seguimos en You No Te Pierdas Nada Esta persona que te debe muchísimos favores Y aún así estáis jugando al uno Y va y te tiran más cuatro ¿Eh? Pero qué clase de ser humano eres De Vodafone You en Europa FM Y seguimos aquí con Antonio José En el parquecito Que estamos efectivamente Escuchando por mil razones Ese último single Que sale de Fénix Que por cierto Tiene Fénix Tour O sea que mírate Que en tu ciudad Seguramente que viene Dentro de poquito Y tenemos un juego para él ¿Verdad, Valeria? Sí, y miradlo en su página web Que lo ha dicho Todas las fechas Que no se acuerda ahora Vamos con el juego Te explico Tenemos dos peceras Como ves En una hay papelitos Con diferentes situaciones de la vida Vale Y en la otra Tienes el número de razones Que tienes que dar En contra o a favor Por eso de por mil razones Pues te la vamos a poner a prueba Entonces coges uno de la pecera Venga ¿Vale? Y luego el otro Vamos a coger de la pecera De los temas ¿Qué tienes que defender o atacar? Muy bueno Muy bueno Muy bueno Pues juegas solo, ¿eh? Sacarle conversación A una persona Que sabes que cuando habla Llueven perdigones ¡Uh! Perdigones es Me imagino No, sí Como paludemos Sí, que te escupe Que te escupe Que te escupe Vamos a ver Si estamos a favor O en contra De esto tan increíblemente concreto Que han escrito Ahora tengo que sacarlo Una de aquí Claro A ver Que tienes que hacer Y vamos a ver Si te posicionas a favor O en contra A ver Dos razones a favor Y dos en contra ¡Wow! Se lo está pasando súper bien No hemos empezado Venga ¿Cuáles son las ventajas De hablarle a alguien Que te escupe? Es que no sé Ventajas Si no te has duchado Pues eso que te llevas Hombre, a ver Si es guapísima Y es que claro Si es guapísima Muy bien Pero eso es un poco guarro No nos gusta lo guarro Bueno, no hables en plural Tampoco, Valeria Eso ya es de cerdo No de guarro Eso es de cerdo total ¿Sabes? No, nunca te has escupido Tu mano así con tu novio Un poco en la cara Dame plano, dame plano Porque no puedo ni contestar a esto Tampoco me parece algo Claro Pero no sé escupir Son perdigones Ya, bueno Son escupitajos minis Son átomos Pero mira Piensa que es Por ejemplo Si en este caso Si una mujer muy guapa Te tira un perdigón Es una manera De que te pegue un lametón A distancia Eso es bonito Hombre, si lo pensamos así Pues eso Te queda otra Claro Te queda otra Mira, ya te he hecho yo Las dos a favor Ducharte y lametón a distancia Te quedan las dos en contra Te dejo lo fácil Las dos en contra Bueno, es que No sé Qué horror Qué asco ¿No? Una, qué asco Qué asco Estoy de acuerdo Y la otra Aprende a hablar No sé Aprende a hablar Habla sin deshidratarte Por favor Pues vamos con el siguiente tema Adelante Elige un nuevo tema Muy cotidiano Del que vamos a dar razones A favor o en contra A ver Pegarte el mayor Pegarte el mayor pedo de tu vida En la fiesta de la empresa Muy bien Razones a favor o en contra Esto no está gastado en absoluto En hecho real Que más de uno de aquí Se habrá pegado Hombre Tu casquete Voy a decir todos Creo que fui yo Pero no lo recuerdo Razones a favor o en contra De pillarte un pedal sideral En la fiesta de empresa Joder ¿Qué tienes que hacer? Dar Cinco razones rápidas a favor Cinco rápidas a favor Venga, sí No, oiga Tú puedes Tiene cosas muy buenas Tiene cosas muy buenas Hombre Para ti, o sea Y para la empresa también Créeme Yo lo he probado Pues me vas a tener que ayudar Vas a tener que ayudar Es una manera muy buena De que todo el mundo Conozca tu peor parte En 24 horas Ya está, ya está De ahí no puedes bajar Pero no se pueden dar cuenta Que has sido tú O sea, yo creo que el que se da un peo Se da el peo así como Ah, que no Que es pillarse un pedo No, no, pillarse un pedo de Ah, yo me creía que era un pedo De peo Claro, o sea Antonio José lleva un rato pensando Esta tía se ha zurrado un cuesco Delante de tu empresa Claro Y le parece bien Me cago la hostia Yo digo una borrachera Borrachera en la fiesta de empresa Cinco razones rápidas a favor Hombre, porque pierdes la vergüenza Pierdes la vergüenza para siempre Te acercas más a tu jefe Te acercas muchísimo a todo el mundo A tu jefe A todos Si hay alguien que te gusta Pues mira Por fin Es el momento oportuno Para entablar conversación Si hay que tirar ahí Hay que tirar La caña hay que tirarla No sé A ver Ustedes como mujeres Ahí Si la fiesta era una mierda No te vas a acordar Otra razón a favor Claro Eso que te llevas La mejor razón yo creo que es Que al final te das cuenta Que todos somos miserables ¿No? O sea, como que todo el mundo Se la pilla No, como que al final Está todo el mundo en plan Ahí calentando la silla En su trabajo Y ahí está Espérate Ahora que has dicho miserables Yo creo que ahí muchas veces Te das cuenta de la gente Del pie que coge a cada uno Realmente Totalmente Porque ahí es donde Se desinhiben un poquito Los niños y los borrastros Y sale la verdad de la persona Y aquí ya niños Hacemos buen equipo, ¿eh? Antonio José Sí, señor Ojo con esto Siguiente tema cotidiano Que hay que defender o atacar Claro, claro De Perse, ¿no? Ay, qué bonito Qué imagen Yo aquí le voy a poner Un flequillo rubio al personal Ir buscando concentraciones de paloma Para ver si alguna Se te hace caca encima Y te da un poquito de suerte Bueno, mira Vamos a ver si estamos a favor En contra de buscar Este es de psicólogo, ¿no? Esto es raro, ¿no? Porque las palomas van en la tierra, ¿no? No están en la tierra Ope, a ver, tarde o temprano vuelan, ¿sabes? Pero muy poco Son más vagas Las palomas A ver, sí, claro No son un Boeing 747 No hacen vuelos transoceánicos Bueno, que yo sepa Dos razones en contra Dos en contra Joder Que te caguen encima todo mal Hombre, claro Que te caguen encima todo mal Y además que las palomas Son como las ratas Son ratas voladoras Ya, tío Yo muchas veces Con esa cosa corrosiva que tienen Digo, si cagas eso ¿Qué has comido? No, no, no ¿Qué has comido? Ácido Y yo diría que la segunda ¿Qué has comido una batalla de coche? Pues te has tocado de la cabeza, ¿no? Claro, bueno ¿Te ha pasado en algún momento álgido Así tipo Estoy en un momento espectacular Y pam Cagada de paloma Una cagada de paloma no Pero estar en la playa Una gaviotas Y me cago una vez Gaviotas es enorme Gaviotas tiene más masa, ¿eh? No, no, más masa no Joder Dímelo a mí Que se me quedó el robal ahí ¿Qué dices? Ni me quemé En el robal que me caigo la No había coliseta Estás diciendo que fue directo a la piel Claro, claro Yo estaba allí en mitad O sea, en el agua Ahí va En la orillita O sea, como crema protectora Ni me quemé ¿Y tú crees en las supersticiones? Que se habla mucho de esto Yo creo ¿Tienes alguna superstición Antes de subirte al escenario? Buah Mira, tengo que Yo bueno, yo tengo mucha fe Encender la luz, entiendo Tengo Tengo mucha fe Ajá Entonces Es como que me enfoca Es un momento de Ritual mío Rezo tres padres nuestros Tres ave marías Con el rosario en la mano Es como Me enfoco Me alinea muchísimo Sin rosario Sin rosario Yo ahí en el mundo interno No, creía que habías colaborado Con Rosario Flores Es un triste malísimo Bueno, bueno, está bien Llegando ya, José No estaría mal Me gusta mucho ella Y Luego pues Salgo con el pie derecho Grito tres veces también Madre mía Dura más los rituales Miguel, Miguel, Miguel Miguel, Miguel Miguel, Miguel ¿Quién es Miguel? No sé quién es Miguel No sé quién es Te viene bien Me viene bien ¿Nunca nadie te ha dicho qué? ¿En ese momento? Nunca ¿Y nunca cambias de nombre? Nunca cambio de nombre Es algo Dices Miguel, Miguel, Miguel ¡Miguel! ¿Así? Así Me encanta Habrá gente del público Diciendo Se sabe mi nombre Y me suelto Y te sueltas con Miguel Y me suelto con Miguel ¡Qué maravilla! Me encanta A ver, Miguel, Miguel, Miguel Pie derecho Tres ave marías Tres padres nuestros Ahí va Y ya, ya Y un Jägger meister Te han empezado muy tarde Claro Vámonos que cantamos Tres, pues sí que tienes Sí, tengo, tengo Qué bueno ¿Y alguna al terminar? ¿Cuándo sales ya? ¿Sales y chao? ¿O al terminar antes de, yo qué sé Antes de colgar la chaqueta? ¿Tienes alguna otra cosa para dejar? Doy las gracias Gracias Doy las gracias con una copa de vino ¡Ah! Muy buena manera de dar Gracias ahí Y me gusta irme al camerino de los músicos Y bueno, felicitarles por el trabajo ¡Qué guay! ¡Qué bonita! ¡Qué maravilla! Eso está muy bien Eso es superstición Y bueno, educación Si le ha fallado alguno en un acorde tal 50 euros menos Eso es Hombre, eso por supuesto Esa es la cosa muy mala Esa es otra superstición, ¿verdad? No, por favor Claro Esta es la más importante Que sepáis que Fénix Tour está a puntito de empezar Empieza ahora en mayo Y hoy Antonio José Primera Espero que de muchas visitas al parque Ojalá Por favor A mí me encanta Y si hay por mil razones Nosotras estamos a favor de que vuelvas Gracias por pasarte por aquí Gracias A vosotros Gracias